Suave que no nos van a dejar entrar porque no sirven los códigos ¡Hurry! ¡Pata! ¡Aaah! Idiota, pero está el ma de Weasley ahí, el actor ¡Ah! ¡Ah! ¡Bad Rool, you know! Papá, no le entendí una picha, la verdad ¡Mira esta vara! No tiene pinta de nada, ¿verdad? Gente, bienvenidos a un nuevo vlog ¡Aaah! 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 ¡Ese es el intro del vlog! ¡Se mete la mano más adentro! ¿Dónde vamos? ¿Qué es? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Para Universal Magic Kingdom ¡Vamos para Epcon! Me levanto un baño y me pongo a forjar Con lasaña, con lasaña y ayer ¿Qué fue p*** el vlog más rico, madre? Es tan rico que lo dejamos... Pero la... Pero... No, 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 no Digamos, es que la gente no puede oler Pero... Dormimos aproximadamente... ¿Cuánto? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? Madre... Ah, no, dormimos más tarde No, 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 a las cinco De playas son las once No, Betina, señora, sí dormimos Rompimos el record de Twitch de todos señores de Instagram Yo no sé, ma, yo nada más espero que a Julián lo deporten Estamos famosos y seguimos pobres Pero es hace aproximadamente unos ocho años, madre Fuimos a Estados Unidos, madre Hablando a Universal, madre No me recuerdo ni p*** Estaba pasando un momento ahí Complicado Lo que más tengo hype es lo de Harry Potter, madre Y ayer un señor me dijo Que supuestamente está cerrado Ni Case ni Julián sabes Yo espero que ese señor es el típico que se saca datos del c*** Que no tiene idea Porque si no, viene a nada Nos vemos allá Una aventura nos espera Una cosa deliciosa Pero sin acoso Y hermoso Bien delicioso Nos vemos allá Estamos aquí en Universal Sí, señor Estamos hablando en inglés Sí, señor Tenemos aquí un tucán Sí, señor Y esta se la voy a cantar a usted, mi amor Porque últimamente cuando yo vengo pensando Tengo solo una cosa en la cabeza Y es que jajaja Cuando te veo Que chico dolor En el c***o anal De mis superhéroes favoritos de la infancia, madre Harry Potter Ni a Cali, madre De Marvel Aquí estamos Señor, estamos en el parqueo en este momento Pero la última vez que estuve aquí en el 2015 Fue una loquera, madre Pero me había pasado un suceso, madre En ese momento se me había muerto una persona cercana Entonces no se disfrutó Hoy estamos aquí, 2015, 2023 Después de ocho años, madre Tratando de disfrutar Señores, y para todos esos interesados De que les gusta meter la varita Pues aquí estamos en el lugar indicado We are going to Howard, baby Un montón aquí de atracciones, señores Que son fenomenales Aparte era Harry Potter Está los Simpsons Está la Velociraptor Jurassic Park Aquí hay mucha nostalgia Digamos, la persona que no le da nostalgia Es porque nunca ha visto cine Y nunca ha visto Universal Oye, oye, dime algo, Luca Ese es otro Eso nunca lo había visto Oye, para esos que nunca han venido a Universal Sí, mi amor Sí es así, señores Sí es fenomenal, ma Sí es así como ustedes lo ven Lo que más tengo más ganas es Harry Potter No, les voy a ser sincero Tengo ganas de agarrar la varita Y volverme loco, ma Es lo que realmente me emociona Se ve bien, ¿verdad? Mamá Sí, estaliéntale, mamá Aló ¿Sabes por qué aquí se les vio que aquí está todo lo de Spiderman? Pero ojo Hay un simulador que me caga en la p***, ma Señores, casi se nos va todo el plan a la mierda, señores Por hacer Forex casi se nos va a la mierda todo Entonces, casi no, pero ya tenemos aquí el tiquete Ojo la animalada, ma Tenemos el tiquete Universal Studios, come on Nos acompañan, come on Nos vemos Ya me enfermé con esta m*** Ay, vea quién me encontré aquí, señores El que me va a llenar la pierna en menos de un día Oiga, mi amor Así me tiene como estúpido Dándole vuelta y vuelta O sea, no, no dándole la vuelta, ¿verdad? No, no dándole la vuelta, no Dándole la vuelta, no O sea, me tiene loco, loquito Primera atracción, señores El destroza caca, le dicen Vamos a ver si es como dicen Vamos a ver si es así de fenomenal Voy a tratar de grabar, pero no creo Ahí viene Maxo, ahí vienen todos Qué bien se ve esta cámara, ma Valieron los 873 mil dólares que pagué Saludos, mi amor Voy a montarme aquí Si muero, sepa que la amo Y dígale a la suegra Que me costó tratar con ella, la verdad Tiene algo, Lucas ¿Cómo te sientes? Bien Primera atracción, señores Ahí está Juli Ahí está Maxo Mi vida ha sido el boomerang Con eso les digo todo Yo la hago caracá, mae Hay miedo Eso ha sido lo más que yo me he montado Y el disco Pero el disco ha sido lo máximo En 5 segundos Señores, salimos, mae Max, ¿cómo la sintió? No, es que ya usted tiene experiencia Ya usted tiene experiencia Siempre se siente, mae Uno se le olvida como es, es fuerte Oiga, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo sintió? Ya el pelo Parece después de venir De f*** ¿Qué cenes? ¿Qué tal? Me voy al cuello Dígame, de aquí ya no pasa No sé qué pasó Quedó descuellada Ay, que lo que era, señores Vivan la vida Cojan de la mano Y lleven a conocer al mundo Nosotros llevamos una Y duramos como 40 horas Pero no importa, mae Vida una Y qué rico el pecado, la verdad Mi amor, nos vemos Ahora la llamo Ojo a la animalada, mae Ojo a la animalada, mae Estamos ahorita en la atracción De Jimmy Fallon Señores, Jimmy Fallon Para los que no hablan griego, mae No sé ni p*** ¿Quiénes son esos mae? Ni me vuelva a ver Ni me vuelva a ver Que lo hago un canelón Ahí, ahí, ahí Si que... Tico que lo hago un canelón Uy, eso que decías Kung Fu Panda Mucho cuidado No, 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 lo hago un granizado Ustedes no hablan inglés Welcome to Krustyland Pero, ¿Usted ha visto alguna vez mis streams? ¿Ha visto mis streams? Que yo tengo el perrito de los Simpsons El perrito de huesos El café Yo lo tengo, yo lo tengo en peluche Pero, pero gane aquí Cállese Pero vale 40 dólares cada tira No, chico me lo p*** Yo creo que para los que jugamos Springfield Pero, ¿se nunca jugó a Springfield? Se nunca jugó Los Simpsons He Don't Run Como GTA Era GTA Era increíble Me queda como 3% Pero ojo el nivel Pero vea el nivel Allá está la Dora gigante Allá está la taberna de Moe Yo necesito una birra ahí De verdad discúlpeme Yo soy family friendly Pero tenemos que entrar No le entendí una p*** La verdad No le entendí una p*** La verdad No le entendí una p*** Cédula Tenía una cédula Y aún así no lo dejaron Compramos una doff igual Porque hay que saborearla La ricura Y vamos a brindar Cagando c*** En el bar de Moe Rara esta cerveza A brindar por el aguante Está delicioso Es exquisita Holy p*** Es amarilla Es como los miedos de Homero P*** pero es amarilla Es amarillisimo Es amarilla Ojo el teje Salud señores Allá hasta sus casas Que lo diría señores Con una doff aquí Con un compa Que hemos creado demasiado contenido Y consiguiendo cosas Que nadie se esperaría Con un narizón Que está allá esperándonos En la cancha de básquet Hay algo que yo ayer Hablaba con ustedes De que estas son las típicas cosas Que le pasan a todos Menos a uno Esto es como Que p*** chido ser Y estamos yendo Mi compa en su momento Más humilde Pero estoy Pero de verdad Entonces me les c*** a todos No estamos conscientes Que nos vamos a subir En el f*** tren De Harry Potter ¿Me entendió? Que falta de respeto No hay respeto No hay respeto aquí en Gringo Yo quiero la 7 ¿No se puede cambiar? Lo sabemos ¿Dónde están quedando? No te entendí ni ver Tiene que salir algo Si sale algo Si sale algo No se puede enter No se puede enterar Está estúpido El perro Aquí salen Dementors Aquí salen Dementors En esta parte Bienvenidos a Harry's Hot Top Sucio Hot Top Esa idea que aquí venden los dulces y las ranitas que salen en el primero No, el chile Los grajeas que salen al sabor Dale, dale, dale Oiga, vamos a ir ahí a los dulces Si usted tuviera alguna idea de lo que significa Buenas, buenas Oiga, de casualidad no tienen una germana y una de chocolate por aquí Había quebrado Megatron Señores, ¿qué es lo que era? Para usted que me está envidiando y usted es fan de Harry Potter Idiota Pero está el Madre Weasley ahí, el actor Alguien se acaba de trinquear a 40 personas y es el clip Están las grajeas, pero Están las grajeas, el sapo Pero ya las grajeas, yo quiero llevarme esto Como mil tipos de ranas, vea Rana pequeña, sapo grande Digamos, hay sapo grande, sapo mediano, sapo pequeño Es como ir a la Cali Hay gorditos Hay flaquitos Este está sudado Y usted y yo sabemos que es este lugar Es una mantequilla y una cerveza juntas Permiso A mí ese bicho se me mueve, se lo juro que lo hago un canelón No se mueve, se movió, se lo juro Oiga, mi ex no tenía visa Ve a donde anda Ve a donde anda Y aquí está el sapo que siempre quiso saber todo Me voy Y déme una cerveza de mantequilla por favor Amorakarama Gracias Comprado para ir a Amorakarama Aloha mora Y me chupa la polla Bueno bueno, se me colaron verdad? Insectos Y si usted es fan señores, ustedes saben claramente quien es este tipo de p***o Ojo el teje Ojo el teje Aquella batalla épica con Harry Allá hay una pareja, es líder en Gryffindor Que bueno, la magia esté con ustedes Así es como esto termina Terminan yéndose por otra varita Así también Así es sencillo Cuando su varita no es la de Saúlco, no hay mucho que hacer Ya prefiero mil veces montarme en Lumaca que montarme en ese bicho Ni en Spirit Ni en Spirit Bueno Spirit es algo similar Digamos, yo me peleo Yo me peleo por cual se hace peor A ver el nivel Cuanto peluche Ojo el nivel Así nada más quiero que vean Mi amor si Aquí estamos fenomenal Con Jesús aquí al lado RINGY Tiremos que estudiar Estudiame esta Se mueve La familia peluche Doctor Mengeche Que le llene el Chezape Que bueno el bananero Me encerra Harry Harry tengo lo tuyo Tengo un Para los negocios Señores esto no tiene No tiene sentido Un mensaje al bananero Ojo Harry Tengo lo tuyo Tengo un culo para los negocios Te amo Max Y volvemos Matiz en Honey Se me descargó la hostia La osteoporosis Pero bueno vamos a ver Si ya sirve esta cochinada Porque llevamos como media hora Mada tratando de entrar Y no se puede Entonces vamos a ver Vieras que esta vara de ser blogger Si es cansado mada Vieras que si estoy pensando Este es mi primer blog Y mi último Tengo los pies hechos una Ya no voy ya legal Y ahorita me estoy cagando así fuerte Espero que les este gustando Dejen su like, comentario, favoritos Y nada suscríbanse al canal de Rubius Me voy a vomitar señores Me voy a vomitar Acabo de comerme una hamburguesa Ya 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 Dejen llamar la atención hablando en inglés Oiga Acabo de comerme una hamburguesa De 20 dólares Que fácil se era Podía hacer como 4 dólares Pero estaba buena A ver Casi nos dicen Que cierran este granizado Y bueno verdad Me les cago un guaraní Más seguro Si Que cierran Si Ni Si Ni